¿Qué es lo que hace? Sí, pero... ¿Quién le pegó? ¿Quién la jaló? No sé... Miguel... Es irónico... Por favor... Miguel... Tú la matiste y tú la jalaste Y grabas el clip ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? Yo he visto el replay, güey, lo veo, güey ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¡Creeí! ¡Que no sabía qué era! ¡No sabía qué era! ¡No sabía qué era! ¡Cayaste en oculencia! ¡Jajaja! ¡Woooh! ¡No sabía qué era! ¡R ¿Quién le pegó? ¡Nos sabía! ¡ eğ些, ¡os 雨 ¡Y ¡Hanno,